Yo recuerdo cómo me impresionó de una manera definitiva el haber asistido a un espectáculo épico, un verdadero espectáculo de masas, que se llamaba El Sitio de Cuautla o El Niño Artillero, no recuerdo bien, también dirigido, si no recuerdo mal, por Ignacio Retes, en el que de pronto irrumpen los caballos sobre el escenario y claro, el momento culminante es aquel cañonazo del niño que detiene a las tropas de Calleja. El auditorio para mí reviste un significado entrañable que nunca olvidaré. Por lo tanto, hay que felicitarnos todos muchísimo y de manera muy especial a todos aquellos que hacen posible la vida, la vitalidad puntual de esta oferta cultural imprescindible de este auditorio más vivo que nunca.